El gobierno del estado y la UAP trabajan a favor de la alfabetización. Me parece muy buena oportunidad para todas las señoras que no saben leer, que hay personas que no saben leer y ahorita con estos cursos ya están enseñándose a leer apenas. Estoy gracias, que pudieron venir, que se dieron un tiempecito para que estuvieran con nosotros. Me gustó tantito aprender. En la UAP, juntos vamos por más.